Uy mi amor, tiene la espalda derecha, ¿no? Uy no ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Vean, usando conmigo mi socia? No me está apuntando No me está apuntando, bájame el bajón ¿Vean, vean, vean? ¿Por qué me está hablando así? ¿Usted por qué me está hablando así? ¿Usted es mi llamada? ¿Dónde va un momentico? ¿Aquí nadie está gritando? ¿Aquí nadie está gritando? ¿Y no me está apuntando? ¿Usted no me está dando la voz? Vea, vea, yo por ejemplo, papá le estoy hablando claro ¿Usted es mi papá? Ay, yo estoy en mi llamada, vea Yo venía por aquí Y usted me está gritando Yo insisto, negra, carácter, socia Pégala, pégala, pégala Pégala, pégala Asco, usted sabe pelear Ay, tráteme, señor, mi socia ¿Esto qué? ¿Esto qué, qué? Yo estoy en mi llamada Y usted me está apuntando a mí No, usted queda Voy a decir una cosa, esto es una broma Esto es una broma Mira la cámara por allá Uy, papi, pelón Pelón, pelón, pelón el hombre, sí Y el hermano está repeloncísimo, brother Y pues no, el hermano me dijo así ¿Cómo así que es pelón? ¿Qué, papi? ¿Cómo así que es pelón? ¿Cómo? ¿Cómo así es que? ¿Cómo que me está dando la voz? ¿Cómo así? ¿Qué le pasa? Da un momentico, bro Papi, te lo has tenedme ¿Sério? ¿Usted no sabe qué es yo? ¿Cómo así? ¿Cómo así que es eso? Ay, ¿qué? ¿Qué es qué? ¿Cómo así, marito? ¿Qué te pasa? Voy a despelear, papi Lo hiciste, negra, carácter, papi ¿Qué? Ah, vos cinta blanca Espere, espere, espere Suave, suave ¿Cómo así? Yo soy de mi llamada, parcero ¿Cómo así que es mi llamada? ¡No me está apuntando! ¡Ve aquí está gritando vos! ¿Qué le está apuntando? ¿Cómo así que te pasa? ¿Qué, mamá, los puños o qué? ¿Cómo? Listo, pues, mamá, los puños, papi Es un negociador mío ¿Qué, qué, qué? Ay, papi ¿Qué andes, papi? ¿Yo qué le he hecho a usted? ¿Cómo así? ¿Yo qué le he hecho a esta vez? ¿Cómo la rabia ya? ¿Cómo así rabia, papi? ¿Dónde somos, pues? Espera, ¿yo cuándo te tengo miedo o qué? ¿Yo te tengo miedo a vos? ¿Cuándo eso? Álcelo, pues Hablame Hablame, hablame, pues Papi, espere, 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 calme Es una broma Yo no soy muchacho Es una broma, es una broma, es una broma, bro Yo no soy muchacho Es una broma Es una broma, es una broma Yo no soy muchacho Yo no me estoy grabando, papi, no Uy, papi, pero tiene más cabeza que de cuerpo No, brother Sí, es más mejor ¿Qué, papi? ¿Con quién estás hablando? ¿Cómo? ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué me estás gritando, barcero? ¿Por qué me estás gritando a mí, ah? Vamos a mentir, vamos a mentir Vamos a mentir, vamos a mentir Vamos a mentir, hombre, que tiene problemas Papi, vea, vea, espere, espere Es importante ser Papi, yo estoy en mi llamada Y alguien me respeta Al favor ¡Al favor, no me respeta! ¿Qué no me gritan, no te vas a escuchar? ¿No es que soy yo o qué? Ay, a mí me importa ¿Qué no me importa, qué no te vas a escuchar, bro? Calme, 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 calme Venga, calme, 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 calme Calme, 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 calme Pero yo no le he hecho nada a usted, parcero No, pero me estás siguiendo ¿Qué no me gritan? No, me estás escuchando Me voy a meter, pues ¡Metela, bro! ¡Metela, pues! Yo tengo problemas con usted ¡Baila, usted! ¡Baila con usted! ¡Metela, metela! ¡Metela, metela! ¡Metela, metela, metela! ¡Metela, una broma! ¡Metela, una broma! ¡Metela, comandona! ¡Metela, broma, Colombia! Pero tiene más casa que el cuerpo ¡Ay, c***!